Seguimos disfrutando los mejores momentos de Puerto Rico, gana el 2019, ya se fueron dos carros, motoras, plantas eléctricas y miles, miles y miles de dólares, todo para el pueblo de Puerto Rico. En el 2020 venimos, mira, más y más y más premios, todo para ustedes, el pueblo de Puerto Rico. Nosotros vamos a una pausa, venimos rápido. Estos son los mejores momentos de Puerto Rico, gana.